Bueno mi gente, estamos llegando aquí al History de Plaza Las Américas hoy sábado 24, este es el comienzo y aquí vamos a reventar esto así que, pendientes que vamos a cantar con todo lo que hay porque este que está aquí nadie lo aguante y vamos a darle para allá arriba a cantar a capella con la gente que cante conmigo vamos a volver esto una locura hostia 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 y yo me monta en el carro y voy a cantar gracias a Keiko L'Opeta a pedirte mi manda por esta oportunidad, gracias a ustedes puerto rico ¡Hola, Cristo Daniel! ¡Eres lo mejor! Te agradezco por el éxito del nuevo lanzamiento del disco Gracias por tu música, el disco nos encantó a todas Tu música te ha gustado y que Dios te la escucha bendición a por ti Mi San Daniel, te amo, eres lo mejor Me encantó tu CD, muchas bendiciones, te quiero mucho ¡Listo, te amo! Quiero pintar tu nuevo senador Y que el fiel sol vuelva a salir Quiero que entiendas que esta vida Y mi vida Necesita verte sonrír Gracias, las adoro, las adoro ¡Misión cumplida! Estoy super contento Realmente la gente me apoyó increíble Me sorprendió De verdad que estoy bien feliz Esto no ha sido algo fácil Ha sido un trabajo bien difícil Porque estoy yo solo con un equipo de trabajo Que realmente me están apoyando Y ya vieron los resultados Plaza de las Américas completamente lleno Así que gracias a mi gente de Puerto Rico Por el apoyo que me está dando De verdad que espero que este nuevo tema Que se llama Quiero quitar del miedo Sea a su lado Y que este disco se lo disfruten al máximo Porque aquí está mi vida Plantada en este disco, gracias Gracias por todo Gracias a las Américas, los quiero Gracias Puerto Rico Un abrazo Los quiero Se vean Los quiero, los espero Gracias por todo Un abrazo Gracias.